...electoral en las elecciones europeas. PNV, Junts por Cataluña y Unidos Podemos en lugar de PJ, más y mejor, no han sacado los votos necesarios para tener un escaño de representación en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, estos señores están ilegales. El gobierno de España y INTRA, a esos tenían que meterlos en la cárcel. Es que son muy tramposos. Es que hacen trampas en las elecciones, tanto en España como en las europeas. Es que es increíble. ¿Qué es lo que pasa aquí en este país? Tienen carta blanca los políticos para robarnos, para malgastar nuestro dinero, para freírnos a impuestos. Es increíble. Y todos se lo consentimos. Total, de que no gobierne la derecha, os pasa a zurdos como a la oveja. La oveja toda la vida preocupada por el lobo y resulta el que se la comió fue el pastor. Y a vosotros ocurre lo mismo, zurdos. ¿Por qué digo que no tiene representación en las Cortes Europeas? ¿O en el Parlamento Europeo? Muy sencillo, porque para tener representación tienes que haber sacado el 3,5 de los votos. Y como no ha sido así, están ilegales. Están ilegales y tienen que tomar medidas. Vox ya los ha denunciado. ¿Qué es lo que pasa aquí en este país? ¿Qué es lo que pasa aquí en este país? ¿Qué es lo que pasa aquí en este país? ¿Qué es lo que pasa aquí en este país?